Se acerca el Día de Muertos y hoy en Huerto Mexicano vamos a preparar un platillo con camote muy sencillo, tradicional, pero sobre todo indispensable para estas fechas. Acompáñame. El camote, así como el chayote y la calabaza, son uno de los platillos que no deben de faltar en nuestros altares. Así que el día de hoy vamos a preparar camote en dulce. Acompáñame a ver cuáles son los ingredientes. Un camote de aproximadamente 250 gramos. Para esta receta puedes utilizar indistintamente camote morado, blanco o naranja. Ocuparemos un poco de piloncillo. En este caso estoy utilizando piloncillo o panela, pero puedes sustituirlo por azúcar o por algún otro endulzante, el que sea de tu preferencia. Y recuerda que la cantidad dependerá de el nivel de dulce con el que quieras que termine tu platillo. Una ramita de canela, dos clavos de olor, dos pimientas y agua. La cantidad de agua va a ser variada. Ahora veamos cuál es el procedimiento. Como paso número uno vamos a lavar nuestro camote y de preferencia lo vamos a hacer con una fibra o una escobilla para retirar la tierra. Porque al ser un tubérculo puede contener aún tierra y eso va a cambiar el sabor. El año pasado les compartí cómo hacer un pan de muerto con flores de sempo azúchil. Así que si quieres ver esta receta quédate hasta el final del video porque se las dejaré para que puedan prepararla en casa. Ahora retiramos los extremos de nuestro camote. Puedes pelar el camote o dejarlo con todo y su piel, pero si ves algunos lugares donde se requiera quitar alguna parte puedes hacerlo. Por ejemplo aquí se ve un poco maltratado y al retirar la piel vemos que la coloración es distinta así que vamos a retirar esta parte. Y vamos a hacer trozos grandes. Yo aquí voy a realizar 5 aunque también puedes hacer más o puedes hacer menos o incluso lo puedes cocer entero. En una cacerola vamos a colocar agua suficiente y la vamos a calentar. Agregamos el piloncillo y si lo prefieres puedes cocinarlo incluso sin nada de endulzante. Las pimientas, el clavo de olor, la canela y colocamos el camote. Vamos a procurar que el camote se cubra por completo de agua. En México hay un dicho muy conocido que dice que hay que medirle el agua a los camotes. Y esto es real porque si no estamos atentos al nivel del agua el camote se va a quemar. Así que hay que cuidar cuando el agua vaya disminuyendo. El tiempo de cocción aproximado va de los 40 minutos a una hora. Debemos cocer perfectamente bien el camote porque contiene una sustancia al igual que la yuca que es la solanina y que si no se procesa bien puede llegar a ser venenoso. Transcurrido ese tiempo apagamos. Ahora es el momento de servir nuestro camote aún caliente. Lo colocamos en un plato y agregamos un poco del jarabe en el que se coció. Así luce el camote blanco, así el camote naranja y este es el camote morado. Este plato como tal ya puede ser llevado a los altares, pero una manera de degustar este platillo es agregándole un poco de leche. La leche va a atenuar el sabor dulce del camote y la combinación con este líquido es realmente deliciosa. Y así queda nuestro plato tradicional del día de hoy camote en dulce. Espero lo disfrutes tanto como yo. Nos vemos la próxima semana con una receta más con algún ingrediente del campo. Hasta la próxima.